Se trata de una iniciativa de formación, como bien dices, que está dentro del pacto local participativo para la prevención de la exclusión social en los barrios de Los Mateos y Locampano. Y bueno, un total de 52 alumnos que han participado en cuatro cursos de carpintería, pescadería, carnicería y otro de grado superior. Y bueno, pues es el final de esta etapa en la que han participado entidades como la tienda Asilo de San Pedro, como la autoescuela, una autoescuela también que ha sido quien les ha dado las clases de formación. Y desde aquí agradecer a las empresas esta participación que también han tenido, puesto que los cursos han sido no solamente el aspecto teórico, que como digo han dado estas entidades, y también el ALDE, por supuesto, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, sino que también luego han hecho las prácticas en empresas, incluso hay alumnos que han conseguido la contratación después de terminar las prácticas. Entonces, en general, pues claro, estamos muy contentos, aunque también han colaborado todas las entidades que forman parte de este pacto local en estas zonas. Y bueno, pues nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en esta actividad y nuestra felicitación a los alumnos, por supuesto, por haber conseguido alcanzar una meta que es muy importante para ellos. La Agencia de Desarrollo Local y Empleo siempre colaboramos de la mano de servicios sociales en todas las iniciativas y qué mejor forma que dentro del pacto de desarrollo local participativo en los barrios, como los Mateos y los Campano. La participación de la Agencia de Desarrollo Local ha sido en concreto en dos cursos de carnicería y pescadería, y si han sido un total de 52 alumnos los que han formado parte de estos cursos de las acciones formativas, también con otros agentes, para nosotros estamos, como ya lo ha dicho la concejala Mercedes García, muy contentas porque ha habido inserciones y qué mejor forma de celebrarlo que ahora con la entrega de diplomas. Y desde la Agencia también de Desarrollo Local, esto no es un punto y final, sino un punto y seguido, porque todos los que han participado, de estos cursos, de estas acciones formativas, ahora nosotros desde la Agencia tenemos un itinerario personalizado que esperemos que enlacen con otros cursos de formación, también con otros programas, el Conecta, para que consigan también el certificado o la secundaria que luego les abre las puertas para participar en otros certificados que tienen que reunir estos requisitos y, por supuesto, cualquier otra acción que desde la Agencia podamos ayudarles en su vida cotidiana y siempre el objetivo final es favorecer la empleabilidad de cualquier ciudadano de Cartagena. Eso es la base y el objetivo de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo.